Y acá les va una duda más que añadir al ya surrealista mundo de la justicia en México. Mientras la administración del presidente Felipe Calderón lleva años pregonando esas detenciones masivas que vemos en la televisión de supuestos narcos, ahora surgen datos que podrían indicar que esos cabizbajos arrestados están haciendo puro teatro, como decía la Lupe en su canción, el teatro de Hoy te arresto y mañana te suelto. Gabriel Huerta profundiza en esta farsa o realidad. Todos los días las autoridades mexicanas anuncian la captura de peligrosos narcotraficantes, homicidas y secuestradores. Arrestos que presumen como el resultado y la justificación de la sangrienta lucha contra el crimen organizado y que se difunden ampliamente por radio y televisión en mensajes como este. El gobierno federal ha capturado a más de 5.400 narcotraficantes. Se han incautado más de 700 toneladas de droga y se logró el decomiso de armas más grande de la historia. Trabajamos por tu seguridad. Gobierno federal. Sin embargo, ¿cuántos de los miles de delincuentes capturados son en realidad consignados y finalmente sentenciados? Un informe difundido hoy por reporte índigo basado en documentos oficiales solicitados a la Procuraduría General de la República demuestra que la realidad es muy diferente de lo que pregona el gobierno de México. Señalan que de los más de 250.000 presuntos narcotraficantes aprendidos en todo el país entre enero del 2006 a febrero del 2009, solo el 13% han sido sentenciados. Algunos continúan siendo procesados y más del 80% han salido en libertad. Están engañando. Esto es una simulación absoluta y completa. Y está una ciudad como Fares sufriendo increíblemente, increíblemente, las decisiones absurdas, arbitrarias y responsables. En algunos estados de la República las cifras son igualmente escandalosas. Por ejemplo, en Guanajuato, de 32.337 arrestados, solo 1.697 fueron sentenciados y 29.157, más del 90%, liberados. En Baja California la situación no es menos grave. De 44.257 arrestados, solo 4.527 han sido sentenciados y 35.527 recuperaron su libertad. Estas son cifras que a juicio de algunos analistas demuestran que la guerra que el gobierno libra contra el crimen organizado ha fracasado rotundamente y que lo que con tanto alarde presumen no es más que una farsa. El señor procurador, con todo descaro, cinismo, había mencionado que estábamos mejor que hace 15 años. Inmediatamente pensé en decirle que era un mentiroso al pueblo mexicano. No le puede mentir y no puede decir que está mejor México ahora que hace 15 años. La farsa, el montaje sobre el fracaso de la estrategia para combatir al crimen organizado. Gabriel Huerta, en Contexto.